Bueno, pues nada, buenos días a todos y bueno, gracias por asistir, gracias por invitarme, yo les encantaba de venir y contar mi experiencia, ¿no? Creo que hay estudiantes de psicología o aparte de la gente que sabe mucho de esto y no sé, no creo que utilicen a lo mejor los mejores técnicos de psicología, así que perdonadme si hay algo que digo que se llama de otra forma en psicología, pero bueno, yo también lo hago desde mi experiencia y también un poco, porque aunque sea deportista delice, yo espero que a vosotros algo seguro que os aporta y de lo que podéis aprender y bueno, yo creo que es mi misión, ¿no? Aparte de que bueno, como ya me han presentado, pues poco más que añadir y es verdad que dentro de mi equipo multidisciplinar, como ha hablado Toni, pues mi psicóloga desde el 2002 ha sido todo. Entonces, primero, no sé, lo típico de entrenamiento mental y te imaginas una gran competición, unos juegos olímpicos, un papel todo el mundo y dices ahí la línea de salida y piensas, ¡ay madre! ¿qué mal lo tiene que estar pasando? Porque, bueno, hay muchas cosas que se te plantean antes de competir, ¿no? Todos estos pensamientos de ¿en qué pienso ahora? ¿cómo el motivo? ¿cómo no pienso en esto? ¿cómo elimino estos pensamientos negativos? ¿estoy nerviosa? ¿cómo van a ponerme nervioso? ¿lo voy a hacer bien? ¿lo voy a hacer mal? ¿con qué? ¿la identidad de la que hablábamos? ¿cómo va a declarar al entrenador? ¿qué van a pensar los demás? Es decir, todos estos pensamientos que seguro que todos los habéis tenido en una carrera popular o en unos Juegos Olímpicos. Es decir, al final es verdad que yo cuanto más contacto tengo ahora con los corredores populares veo que los pensamientos y las sensaciones son las mismas. Y no quiere decir que yo, porque sea de alto nivel y porque he trabajado mucho con la psicología, no los tenga. La diferencia es que, bueno, yo los he trabajado y sé controlarlos, pero aparecen, por desgracia, pues aparecen, ¿no? Los sentimientos de incertidumbre, de duda, de miedo al fracaso y sobre todo un miedo que tienen muchos los fondistas es el miedo al sufrimiento, ¿no? A pasar ese kilómetro treinta, a pasar en el cross del kilómetro seis, la última vuelta y tengo miedo. Sabes que vas a sufrir. Entonces, bueno, pues de todo se aprende y gracias que los deportistas tienen que optar por la psicología deportiva como una herramienta, pues lo trabajamos. Entonces, yo quería introducir un poco cómo yo veo la psicología en el deporte, porque han hablado los demás ponentes de qué es lo que es la psicología, ¿no? Entonces, ¿cómo la veo yo? Yo la veo como la interpreto, como una herramienta. No es una solución. Es decir, cuando a mí muchas amigas que saben, y yo voy a la psicóloga y tal, y me preguntan, ¿pero qué aprendes? ¿pero qué haces? ¿pero qué te dicen? A ver, te enseño muchas cosas. Es una herramienta para que tú sepas solucionar tus problemas, o sepas gestionarte a ti mismo, sepas controlar lo medio. Pero nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Solo tienes que ver tú. No es la solución de, como decía Toni, una varita mágica de, si te pones nervioso y me da al psicólogo, que ya está, le va a dar una herramienta o unos cuatro ejercicios de relajación y ya no te pones nervioso. No, yo no lo veo así, al menos yo no lo he trabajado así. Entonces, es un ejercicio, es un entrenamiento mental. Es que alguien, que es un psicólogo, alguien te saque lo que hay dentro de ti. Es que no hay más y todos somos diferentes. ¿Vale? Pero todo el mundo sabe por qué quiere correr. Lo que pasa que todavía no eres consciente o no lo has verbalizado. ¿Y cuáles son tus objetivos? En el deporte y en la vida, ¿no? Que luego todo es extrapolable. ¿Cuáles son tus objetivos? Ah, claro, pues yo a la propiedad. No, pero ¿cuáles son? ¿Pero qué quieres? Pero, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es la persona a la que te quieres convertir? Nada, esto son preguntas que todo el mundo sabe. No, pero es que hasta que no te pones delante del psicólogo, no te das cuenta. Todo eso está dentro tú. O sea, no es que te vayan a enseñar a ser la persona más sabida del mundo. No, te van a enseñar a ser la persona que tú quieres ser y que tú eres en el fondo. ¿Vale? Yo voy a decir una cosa que a lo mejor la gente se piensa. Tienes que ir a este campeonato y tienes que ganar. Y vas a ser psicólogo y te va a enseñar a ganar. No, yo jamás me he puesto el objetivo, o muy pocas veces me he puesto el objetivo de ganar. Yo siempre, de hecho, he sido un poco ambiciosa. Creo que ha sido una de mis diferencias. No lo voy a decir perfecto. Ha sido una de mis defectos. O sea, de mis diferencias con otros deportistas, ¿no? Porque mi objetivo ha sido siempre la superación, no la ambición. Yo he conseguido mucho más de lo que hace años pensaba que iba a conseguir. Porque yo solo he pensado en superarme, y en superarme, y en superarme. Y he llegado hasta donde he llegado, hasta creo que para mí lo más alto que he podido llegar en el deporte, o que por lo menos todavía he llegado. Esa superación, trabajar esa superación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué herramientas me ha aportado a mí la psicología. Y con esas herramientas, con esa forma de gestionarme a mí misma, controlo todas las competiciones. No controlo una. No he preparado solo en toda mi vida los Juegos Olímpicos. No, yo me he preparado psicológicamente para afrontar la competición, venga cual venga. Pero yo no he preparado solo para una cosa, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaba el propio chino este, que supongo que habéis leído, porque es como yo veo a la psicología deportiva. Luego todo eso se extrapola la vida real. O no se extrapola automáticamente, sino que ya tiene otras herramientas para extrapolar. Entonces, yo voy a hablar de las estrategias que a mí en psicología me han ayudado, que como dice Toni, seguro que los demás han trabajado otras, porque somos diferentes. Pero yo voy a hablar de las que a mí me han ayudado. Sobre la gestión de uno mismo, para gestionar todo ese batiburrillo de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de la carrera, yo he trabajado dos cosas. Y que para mí han sido el pilar básico de mi carrera deportiva. Y ha sido la confianza en mí misma y el conocimiento de mí mismo. La confianza siempre ha estado ahí, simplemente que yo no la he visto siempre, no la he tenido tan claro. Entonces, claro, empecé a correr a los ocho años. Siempre he querido llevar a los Juegos Olímpicos. Y en el fondo, si he pasado las penurias que he pasado en el atletismo, es porque en el fondo pensaba que iba a llevar, iba a cumplir mi sueño. Pero no me daba cuenta muchas veces. Entonces, claro, hasta que no llegas a la psicóloga y le cuentas algo, pues es que me he sentido bien, pues creo que puedo hacerlo, pues creo que no. Bueno, en el fondo sí. Bueno, tengo este objetivo en esta competición. ¿Lo has cumplido? Sí, bueno, pero en el fondo quería más. No, es que estabas cumpliendo un objetivo o una expectativa. Hasta que no lo verbalizas, hasta que no te pones delante de una psicóloga que sabe y te va sacando, sacando realmente lo que tienes dentro, no lo estás trabajando. Por mucho que tú llegas de una carrera, de una competición, y le cuentes a tu pareja, le ves a la tabarra y le cuentes la carrera, cómo ha ido tal, y te quedas con algo de lo que has dicho, pero al día siguiente se te olvida. Por eso, cuando trabajas con una psicóloga, vas a trabajar sobre todos esos pensamientos, porque además ella lo va anotando y vosotros también lo podéis hacer. Terminar una carrera y apuntáis, ¿no? Y de ahí, una vez que lo has verbalizado, que lo has dicho, que lo has visto, se va aprendiendo un poco de lo que tenías ahí dentro, que lo has sacado, pero no lo has sacado, pero ahora sí, cuando lo has escrito. ¿Vale? Y si en esa, y yo pondría confianza y determinación, confianza barra determinación, porque claro, si tú tienes mucha confianza en ti mismo, pero no haces nada, es lo mismo, o sea, es peor. Entonces, la determinación también se trabaja con la psicóloga, porque te dice, bueno, vale, entonces, tú piensas así, tienes este objetivo, o sea, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé, pues no, pero ya cuando lo hagas con una idea tienes el compromiso de hacerlo. Cuando hablas con una persona tienes el compromiso porque estás hablando y dices, es que me he comprometido a venir de ahora, voy a trabajar esto, esto y esto para cambiar, ¿no? Pues parece como que si no te lo cuentas a nadie, pues lo dices un día, voy a terminar la carrera, que estás muy quemado y luego no lo haces. Entonces, todo ese trabajo, simplemente con la psicóloga, de hablar, de verbalizar, ya es un trabajo muy importante. ¿Vale? ¿Para qué me ha servido muchísimo trabajar la confianza y el conocimiento de uno mismo? Para muchas cosas, pero entre otras cosas, para una cosa fundamental que ha sido para mí una de mis virtudes, creo, es la sensación de no tener que demostrar a nadie de lo que soy capaz, ni a mí misma muchas veces. Creo que además me siento diferente en este tema con muchos atletas. Yo entreno para mí, yo me entreno para demostrarle a mi entrenador de lo que soy capaz de hacer y eso se ve en el alto nivel, supongo que los populares muchas veces, de atletas que se dejan la piel entrenando. Claro, me tengo que decir, mi entrenador me tiene que ver, que es que puedo, que soy capaz. O claro, yo me tengo que demostrar que estoy bien entrenando. No, no, no. Tú estás preparándote tu objetivo y tú estás entrenando. No lo olvides, no estás compitiendo, no estás entrenando en la pista para demostrarte a ti ni a nadie. Estás entrenando. Entonces, si tú tienes la suficiente confianza y te conoces a ti mismo, no te hace falta eso. El conocimiento es uno mismo. ¿Cómo se trabaja? Pues mira, esto fue una de las cosas que empezamos a trabajar con Tony desde el principio. Y me daba unas tablas y decíamos, a ver, de cada entrenamiento, cada día tienes que ponerlo. ¿Cuál es tu nivel de motivación? ¿Cuál es tu nivel de fatiga? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el entrenamiento de hoy? O sea, ibas poniendo cosas. Y eso de cada entrenamiento. Es un trabajo, porque es un entrenamiento. Y cuando lo vas haciendo, te vas dando cuenta que te vas conociendo a ti misma mejor. Claro, es que este día está fatigada porque, jolín, había dormido mal y tal, y no sé qué. Ha salido un poco peor. Pues este día estaba súper motivada, tal, no sé qué. A lo mejor no me ha salido tan mal, pero estoy motivada, estoy contenta con tu resultado. Entonces, te vas conociendo a ti mismo. Te digo, no es una cosa que te salga así un día, ¿no? Es un trabajo de meses y de años. Y te vas conociendo a ti mismo. Por ejemplo, lo que habían puesto antes del dafo. Pues saber cuáles son tus debilidades. Conocerlas, plasmarlas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Pues soy una persona resistente, soy una persona que es inclinada, que me esfuerzo, tal, no sé qué. Pues conocerlo. También a lo mejor, ¿cuáles son tus amenazas? ¿Qué cualidades tienen tus rivales que tú no tienes? Pues también lo veíamos. Ojo, es que esta es más rápida, me puede ganar al final, no sé qué. Conocerlo solo, saberlo, ¿no? Esta hora es oportunidades, esta carrera es un reto. A lo mejor es la oportunidad que te... Vamos a prepararlo mejor porque a lo mejor es una oportunidad. Te permite dar el salto. Todo esto también se trabaja. Yo sinceramente todo esto que estoy hablando, que he dicho al principio, trabajaba mucho más, ahora no lo trabajo. Nunca. ¿Por qué? Porque lo tengo integrado. Yo no necesito trabajarlo porque me conozco absolutamente. Y yo sé que lo tengo, lo tengo totalmente integrado. Y tengo que hacer que ahora yo me esté dedicando a trabajar en otros aspectos. Entonces es una construcción, es una evolución. Otra estrategia que yo he trabajado en la psicología, los objetivos. Objetivos a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo. Evidentemente hay una cosa fundamental que es que yo no trabajo ningún objetivo en atletismo sin la base de que disfruto. Disfruto muchísimo entrenando y compitiendo, me encanta y tampoco es una cosa que se ve siempre en el alto nivel porque muchas veces el objetivo es llevar cueste lo que cueste, arrastre a quien arrastre. Como decía antes del lobby, me meta lo que me meta. O sea, esas personas cuando hay ese objetivo, valga. O sea, tú tienes que tener el objetivo, hay diferentes clases de objetivo, pero la base es disfrutar. A partir de ahí, yo, pues sí, todos los años siempre hay una gran cita a nivel europeo, mundial. Tira unos Juegos Olímpicos, un campeonato de Europa, siempre hay. Y es un poco cuando empiezas a trabajar en septiembre, preparas el verano siguiente. Pero claro, a medio plazo, tienes que pensar que tienes que hacer un buen invierno que tienes que trasmar en el Campa de España de Corona. Tienes que correr diferentes mítines para intentar hacer la mínima para los Juegos Olímpicos. Y que suelen ser dos o tres oportunidades, como mucho al año, que solemos tener los fondistas, no tenemos más. Pero a medio plazo, eso no es que tienes que trabajar. Y a corto plazo, porque a mí me parecen los objetivos más importantes... Claro, yo no estoy todo el día trabajando y voy a ir a los Juegos Olímpicos, que saldría a entrenar no sé qué. Pues hombre, me lo digo cuando me falta motivación, porque estoy muy cansada, llueve y tal, llueve mañana, no sé qué. Pero trabajo objetivos a corto plazo, en el entrenamiento y en la competición. Bueno, en el entrenamiento, pues hay épocas que yo digo, voy a trabajar el ritmo de carrera, el ritmo del rodaje. Yo antes era de las que salía a rodar a unos ritmos que me daba igual, me ponía la música y me daba igual. Entonces empezamos a trabajar, venga, trabaja la última parte del rodaje. Cuando ya tenía la última parte del rodaje, que terminaba así un ritmo curioso, entonces empecé a trabajar medio rodaje. Y luego empecé a acelerar más, en vez de kilómetro seis, en el kilómetro dos. Entonces, en cada entrenamiento me voy preparando para eso. Luego hicimos un trabajo muy bonito, en el canal Zurich, en el europeo de 2014, en el cojín medalla, para trabajar la última vuelta. Porque siempre he tenido experiencia de que me ganaban al sprint, me ganaban a los Juegos Olímpicos, tal. Entonces estuve todo el año centrándome en la última vuelta del entrenamiento. Siempre hipotecaba muchos otros entrenamientos o hacía entrenamiento más suave para entrarme en eso. Y a lo mejor, cada vez que pasaba, lo hacía así, cada vez que pasaba por la ría, que sabéis que está en los últimos 150 metros, es que tenía que cambiar, es que era visualizar la ría y cambiarla, siempre. Siempre, fuera el entrenamiento que fuera. Y realmente fue mi punto fuerte en el europeo y entramos cuatro metas en un segundo. Por décimas de que cogí el bronce y la cuarta se quedó sin medalla, ¿no? Y yo sé que gracias a este entrenamiento me da, ¿qué hice? Gracias a esto. He entrenado, hay años que he entrenado la técnica. Me he centrado mucho en el paso de la técnica. Pero es que yo he desgranado las carreras. Cada carrera de 3.000 obstáculos la desgranaba. El objetivo es, en el primer kilómetro, sensaciones X. En el segundo kilómetro, sensaciones tal. En el tercer kilómetro, pero en la penúltima vuelta, tal. Y yo lo tenía todo en la cabeza. No sé, quizá, me sabe demasiado. Trabajó muchísimo a nivel mental. Entonces, todos estos objetivos, el trabajo diario que yo he hecho con todos estos objetivos, me ha servido para estar más centrada, más disciplinada en mi día a día. No estar, bueno, a ver, a ver qué sale hoy del entrenamiento. Yo nunca he entrenado por tiempos. No, mi entrenador no me ha dicho, oye, Mariana, 8.000 a 3.15. No, me decía, 8.000. Porque ya sabía que yo iba a ir a la intensidad que mi cuerpo me pidiera. Entonces, hay días que yo sí hacía, yo os hacía 3.12. Y hay días que os hacía 3.20. Y me decía, chica, pues mira, oye, estoy con la alergia. Pues, ¿qué le voy a hacer? Pero yo daba el 100% de lo que tenía ese día para el entrenamiento, ¿no? Es decir, o sea, esa gestión del conocimiento de mí misma ha sido brutal. Y me ha servido muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es algo que vosotros también podéis hacer, incluso en el entrenamiento. ¿Qué queréis trabajar, Jolín? ¿Qué quiero trabajar a nivel mental? ¿Qué he seguido a 1.30? Pues, claro, que quiero trabajar un poco la técnica también. A ver si me centro a brasear bien, tal. Entonces, si estás pensando en eso, tampoco estás pensando en el sufrimiento. La concentración, yo la he trabajado aquí específicamente mucho antes de competir. Antes de competir, siempre he tenido la misma rutina de competición, ¿no? Después de desayunar, yo me dedicaba siempre mis 15-20 minutos hasta en la cama del hotel y tal, haciendo mis ejercicios de, que más que relajación han sido respiración. Porque yo, si yo soy una persona muy tranquila, tampoco necesito súper relajarme muscularmente, sino es más relajación del diafragma. Entonces, yo hacía mis ejercicios de relajación, para que el diafragma se relajara. Pero que, bueno, cada uno que haga sus ejercicios. Y la visualización, la imaginación de la carrera. El decir, ¿cómo quiero verme? ¿Cómo quiero verme en la carrera? Quiero ver a una diana en mi vida. Quiero ver a una diana que corre bien, que corre fluida, que corre... Que tiene decisión en la carrera, que cambia, que tal. Entonces, tú te ves y eso ayuda muchísimo. Porque, claro, te levantas y te echas. Ya está la diana, que yo quiero ver. Y te motiva, ¿no? Y ya luego, la última estrategia. Bueno, que dentro del pensamiento adecuado, pues hemos utilizado mucho el stop. Pues cuando aparecen todos esos pensamientos negativos. De ahí no puedo, qué mal, qué tal. Todos los que estaban moviendo, te pones un stop y piensas en otra cosa, ¿no? Dar como la vuelta de la tortilla, ¿no? Entonces, estaba esto. No es que yo los pueda evitar, pero sí que puedo cambiar. Y dejar que mi mente, en vez de que se vaya por esos pensamientos, se vaya hacia otros. Pensamientos positivos. Yo aquí me refiero a... Venga, Diana, ¿qué palabras te vas a poner cuando estés corriendo? Venga, energía, fuerza, vamos, si puedes, que sí. Todas esas cosas las verbalizas y te van saliendo en carrera. ¿Vale? Control del... No, esto lo hacíamos mucho. Pues para intentar no ponernos objetivos que empezaran por no. Porque yo siempre le decía a Tommy, si te dicen no piensas en un coche rojo, ¿en qué piensas? Pues en el coche rojo, ¿no? Pues entonces, no ponerte el objetivo de no rendirme. No. En el objetivo de seguir, continuar fuerte. O no ponerte el objetivo de no quiero sufrir. No, aguantar, vamos, voy a disfrutar. O sea, siempre cambiar esas pequeñas cosas que psicológicamente te pertenece la cabeza si no te puede jugar malas pasadas. O sea, si ya te juegan malas pasadas, entonces tú de alguna forma tienes que intentar engañar a la mente. El estudio es el objetivo de no rendirme. Lo pongo aquí dentro de pensamiento adecuado porque es una parte que también en el deportista de élite es un déficit. De que cuando un deportista de élite se lesiona parece que se le acaba el mundo. Y entonces cuando tú has trabajado, porque yo lo he trabajado como si fuera un puzzle, como si fuera que mi vida, que mi vida es advertismo, pero también es familia, es mi pareja, es mis estudios. Entonces cuando esa parte no ha estado, yo ya sé en lo que tengo que centrarme en mi vida. Es una parte de mi vida que estoy lesionando, vale, no está, ya está, pero ahora me centro en todo lo demás. Y es verdad que cada vez se está viendo más en los deportistas populares que están agrandando mucho ese área. Se lesionan y parecen que ya no van a los Juegos Olímpicos y hay que relativizarlo todo y centrarse. ¿Cómo? No decir nada, no le des importancia. Bueno, bueno, pues entonces, venga, céntrate en esto. Vamos a desviar la atención en esto. Porque tampoco es decir, no, no pasa nada. Y luego lo de análisis, yo también lo pongo porque análisis de la situación, de cómo van los entrenamientos, de cómo van, cuando hay una competición, me parece súper importante analizar qué ha pasado en la carrera. Cuando una carrera va bien, pues fenomenal, ¿no? Pero cuando ha ido una carrera mala, pues qué ha pasado, ¿no? Que yo no creo, no creo, que a ver, entender que se me va a explicar bien, ¿no? Eso de que terminas correr mal y te dicen, no, ya no, un día mal día lo tienen cualquiera. No es que haya mal día, si no pasa nada, pero bueno, quiero saber qué ha pasado. No pasa nada, porque lo quiero analizar y quiero ver cómo lo puedo solucionar. No pasa nada, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son las que he ido trabajando con la psicología. Entonces, ahora, pues esa competición, cuando llegamos al principio, a línea de salida, todos esos pensamientos, pues con todas estas herramientas que hemos utilizado de varios años, de conocimiento de uno mismo, de trabajar la confianza, de trabajar los objetivos, de todo el pensamiento adecuado. Entonces, claro, ¿cómo afronto la competición? Bueno, pues antes, si yo tengo esa confianza y ese conocimiento de mí mismo, controlo muchísimo la situación, muchísimo. Y si tú controlas la situación porque te has centrado en ti, no en los demás, en que se hace frío, en que se hace calor, en que qué van a hacer los demás, en que esta ha hecho la X marca, si tú te centras en ti, tienes mayor control y cuanto más control, menor incertidumbre y menos nervios. O sea, eso es algo que va a ser río. Yo recuerdo cuando, lo que ha sido mi mayor estudio deportivo en Zurich, en el 2014, cuando conseguí el bronce, que me acuerdo que iba en el autobús, dirigiendo a la competición, evidentemente estaba nerviosa y hablaba con Jesús España, que me conoceis, y me dice, ¿qué, Diana, nerviosa tal? Y yo me dice, ¿qué vas a hacer en carrera? Y digo, bueno, a ver, estoy nerviosa, sí, pero como ya sé lo que tengo que hacer, bueno, tal, pero a ver la carrera, digo, no, no, yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y yo dije, para conseguir una medalla tengo que correr 9.30, y yo voy a correr en 9.30. Si corres más, me han ganado. Entonces yo no tenía en la cabeza, yo no sabía cómo iba a ser la carrera, pero yo sabía que la carrera, yo tenía que correr en 9.30. Yo mejor iba a la primera, iba a descolgar, no lo sé, pero yo mis piernas tenían que ir a ese ritmo que yo había trabajado. Y evidentemente, y así fue, salió la carrera, pasamos el primer kilómetro a 3.9, se realizó un poco la carrera y dije, yo no puedo perder porque si no pago los segundos. Y me puse a tirar, y me puse a tirar. Pasamos el 2000 en 6.23 o así, que es lo que habíamos perdido en esa vuelta del medio, y se volvió a realizar la carrera, y otra vez me tuve que poner a tirar, y estaba tirando ahí en un campeonato de Europa. Pero yo no tenía tan claro, pues que ese control de lo que estoy hablando me había valido para tomar luego la decisión de tirar. Pues bueno, tiro, porque lo tengo en la cabeza, porque no he trabajado, porque yo tengo que llevar a mis piernas a este ritmo. Durante la carrera, como digo, todo ese trabajo me valió para ser valiente. Y yo no fui a suicidarme y a ser valiente, que no me tiré a la parte de la cabeza y simplemente allí la plasmé, y si tuve que tirar, tiré. También recuerdo otro ejemplo, campeonato de España de Cross 2012, que lo gané. Claro, mi mayor rival era Cunia Fernández, que había sido unos años antes campeón de Europa de 1500. Y todo el mundo me decía, es que tienes que salir tirando, porque claro, Nuria te va a ganar al final. Y los comentaristas no hacían más que decirlo, tal, o sea, que todo el mundo me lo decía. Y yo no tenía ni idea de qué iba a pasar en la carrera, porque yo hablaba con mi marido, pero no vas a tirar el primer kilómetro, pero no vas a tirar el final. Y yo decía, yo voy a hacer mi carrera. Yo no sé cómo voy a ir, y yo voy a correr a tope, a lo que me den las piernas desde el principio hasta el final. No voy a dejar la ventaja a nadie, pero yo no tengo la conciencia de que voy a salir tirando. Yo decía, corren africana, porque corían fuera de concurso, supongo que salgan tirando, yo sabía qué carrera iba haciendo. Bueno, pues tiré desde el primer metro hasta el final que gané. No lo llevaba en la cabeza a tirar, yo llevaba en la cabeza el ritmo que tenía que llevar en las piernas. Y como yo sabía el ritmo que tenía que ir, y sabía cómo me tenía que sentir, porque yo decía, hasta el kilómetro 2 tengo que ir disfrutando, hasta el kilómetro 4, pues tengo que ver, que voy a mitad de la carrera, que tengo que ir fuerte, que de kilómetro 4 al 6, tengo que notar que me quedan 2 kilómetros, pero bueno, empezar a sufrir, pero a aguantar sin rendirme, tal, no sé qué, las últimas dos kilómetros, entonces ya a morir, al final, a fumar, esa era mi plenamente a carrera. Resulta que salió tirando, y todo el mundo, ya claro, has tirado para hacer, que no he tirado para hacer, que he hecho mi carrera, y ha salido así. Entonces, no digo que este pensamiento sea el correcto y el que tengáis que llevar todo, sino que este pensamiento es el resultado de haber hecho una buena gestión mental, un buen entrenamiento mental, de conocerme a mí misma. Y después, está claro que cuando un resultado es súper positivo, todo el mundo se motiva, bueno, entonces se le va a buscar la olla, ¿no? Pero es más fácil, ¿no? Asimilar una buena competición, cuando el resultado es negativo, pues yo siempre me, me tengo como esta fase, ¿no? Una fase de tristeza, que es evidente, que creo que hay que pasar, una competición que sale mal, y a lo mejor alguna larribilla que tienes que echar, no pasa nada, no pasa nada, yo, la gente tiene que terminar una carrera, que la ha hecho fatalidad, no, estoy pidiendo, no, lo has hecho mal, no pasa nada, que estás ahí, pues estás una hora o dos horas, no pasa nada, pero eso tiene un plan, que te va a estar tres días así, y entonces empiezas a analizar, a ver, ¿qué ha pasado? He corrido mal, ¿y qué ha pasado? Ha habido un error en el entrenamiento, he llegado muy cansada, ese día, yo que sé, me ha perjudicado algo, entonces yo analizaba, y enseguida, enseguida, encontraba algo que podía mejorar, y yo estaba pensando en el siguiente reto, y decía, a la siguiente, esto no me va a pasar, porque a partir de mañana voy a empezar a trabajar esto, esto y esto, entonces, era una manera de, de asimilar rápidamente la competición, y es pensar en la siguiente, y es que es lo que hay que hacer después de la competición, pensar en la siguiente, la siguiente mejor. Y ya la última, que yo creo que, no es que sea la conclusión, pero yo creo que el resultado de todo esto, es que bueno, tú vas a una competición, y el resultado, pues puede ser, mejor o peor, pero nunca has fracasado, porque lo has intentado, porque, es verdad, que en el deporte, tú tienes muchas herramientas, y tienes tu fisio, tienes tu entrenador, tienes tu familia, que te apoya, pero es que la psicología, es una parte, es una herramienta más, y, el resultado podrá ser mejor o peor, lo podrá haber conseguido o no, pero a mí no me va a quedar nunca, la cosa de que no lo haya intentado todo, si he tenido que trabajar la cabeza, la he trabajado, pero no me he quedado con la cosa de que no, de que no lo he intentado, si te intenta todo, en el deporte, así que, nada, pues, ya está.